Buenos días, bienvenidos al primer café de la región de este miércoles 28 de junio, donde vamos a repasar los principales temas del periódico de hoy. Abrimos con las oposiciones. Este fin de semana, Silleda se vio inundado de opositores que aspiraban a una plaza de enfermería y con este motivo recopilamos los datos de empleo público. Sigue habiendo un millar de trabajadores más que antes de la pandemia. También repasamos el perfil de los aspirantes a una plaza pública. Nos lo cuenta Sergio Conde. En Ourense hay a día de hoy más de 19.600 empleados públicos. Así lo recoge las estadísticas del Ministerio de Hacienda que corroboran el aumento provocado desde el estallido de la pandemia, cuando se sumaron más de 1.000 funcionarios públicos en la provincia. Por su parte, el perfil del opositor ha variado en Ourense. Cada vez son más mayores y la titulación es cada vez mayor. Además, también destacan las academias que hay más gente mayor que está apostando, incluso de más de 40 o 50 años, por presentarse a una oposición. Los obrensanos fallecen, sobre todo, por enfermedades respiratorias, circulatorias y tumores. Así se desprende de las estadísticas de mortalidad publicadas ayer, que nos desgrana si han nacido. Así es, en la misma línea de los últimos años, los motivos de muerte más comunes en la provincia son las enfermedades circulatorias, respiratorias y los tumores. Sin embargo, cabe destacar que los últimos cinco años ha disminuido el número de muertes por cáncer en la provincia, reduciéndose hasta poco más de 1.000 casos al año. Por otra parte, los óbitos por suicidio siguen aumentando. Desde 2018 han crecido en la provincia y siguen siendo mayoritariamente entre hombres. Les ofrecemos el texto de la ordenanza de veladores, la normativa que regula las terrazas de la hostelería. Una normativa, un texto que contempla sanciones de hasta 3.000 euros y que todavía debe pasar por el pleno. Nos lo cuenta Elizabeth Fernández. Los grupos políticos en el Consejo de Ourense ya tienen sobre la mesa el documento de la ordenanza de veladores. Una normativa lastrada por el tiempo, después de varios retrasos y de diversos intentos por aprobarse una ley que ponga fin al caos en la ciudad por el tema de las terrazas, parece que por fin hay un borrador definitivo. Con todo, tendrá que llevarse al pleno y aprobarse. Alcaldes de los consejos por los que transcurre la Nacional 525, en la que sucedió en la pasada noche, bueno, un accidente mortal de un autobús, se han reunido con representantes del Parlamento Gallego para exponer sus demandas en relación con las carencias de este vial. Esto en páginas de provincia. Y en deportes también les hablamos de Adika Peter Magnili, el primer fichaje del COP para la próxima temporada. También, por otro lado, el Arenteiro y el Ourense Club de fútbol ya conocen los grupos en los que jugarán durante la siguiente temporada. De momento esto es todo, pero ya saben que pueden acceder a más información en la edición papel y en nuestra página web, laregión.es. Como siempre les damos las gracias por estar al otro lado de la pantalla. Tenga un buen miércoles.